Bueno, ya en la línea telefónica, el doctor y diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Y hago hincapié en lo de doctor, porque vamos a hablar de temas médicos. ¿Cómo estás Héctor Jaime? Muy bien, muchas gracias por recibirnos la llamada. Con mucho gusto. Hay un congreso médico, ¿verdad? Es un poco de lo que quieres platicarnos. Exacto, mira, tenemos el congreso de la Academia Nacional de Medicina. Tú sabes que es el organismo médico más antiguo de México, órgano consultivo del gobierno federal. Y la semana que estamos planteando, que inicia mañana la reunión, pues vienen los principales actores de la medicina en México. Decirte que el actual rector de la UNAM es el actual presidente, el doctor Enrique Grauwevichert. También viene a platicar con nosotros discípulos académicos como Juan Ramón de la Fuente, que va a hablar de ciencia y medicina. La doctora Vailena Medina Mora, que es miembro del Colegio Nacional, también académica. Ha sido un tipo de adicciones. Una adicuísima académica también, la doctora Marta Híjar Medina, en las siguientes y muertes y violencias. ¿El doctor Narro, Héctor Jaime? ¿Mané? El doctor Narro. También viene el doctor Narro a la innovación. Él también es académico. No participa en esta ocasión como oponente, pero se tiene un programa realmente muy interesante, jueves y viernes. Viene el doctor Narro porque también es académico. Como secretario de Salud. Así es. ¿Jueves y viernes es en Guanajuato, o sea, en León, dónde va a ser? Va a ser en León, en el Poliforum. Viene también el actual recién galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el doctor Mauricio Hernández Ávila, para hablar de redes de salud pública. Un señor tú que va a coordinar el simposium de la salud y la ley. El anterior, dice, está también el Premio Nacional de Medicina. El doctor Julio Sotelo hablará de los médicos y la cultura. En un tema que tú tienes intereses en la cultura, Arnoldo. Y también en los médicos, Manu, y cada vez más, ya conforme avanzan los años. Sí, lo que es eso y los temas de ética siempre van un poco con el estilo de la edad, Arnoldo. Oye, fíjate, coincide con el Congreso de Física en León también en estos días. Entonces, vamos a estar con dos importantes congresos nacionales. Así es. Mira, tiene mucha trascendencia porque León realmente se está convirtiendo ya en un centro de mucha difusión del área médica. Tiene dobles ventajas. Por un lado, pues, es gente que sí dura más de tres días, consume servicios en León y forma parte del turismo médico en el tema de educación. Pero también ayuda mucho para que muchos personajes y profesionales de la salud de Guanajuato no tengan que salir fuera del estado a ver si no tienen el recurso o el tiempo para poder ver este tipo de personajes y poder compartir con ellos experiencias, Arnoldo. ¿Tú participas, Héctor? Yo participo coordinando el simposium de la salud y la ley. Lo estaré haciendo con el doctor Enrique Ruelas Barajas, con el doctor Alejandro Macías Fernández, que manejó todo el tema de la influenza en México. Sí. Con la doctora Elia Lara Lorna. Y el que es muy bueno para tuitear, ¿eh? Sí, por supuesto. Alejandro Macías, yo lo sigo en Twitter porque me gusta mucho todo lo que pone y me da muchos tips interesantes. Así es, ¿no, Alejandro? Alejandro es de una manifestación extraordinaria, él es de León, Guanajuato. Y a veces hasta me retuitea, sobre todo cuando critico al gobierno. Alejandro, mira, de los guanajuatenses, en la Cámara Nacional de Medicina está José Ángel Coro de Villalobos en el sillón de Educación Médica, Alejandro en el sillón de Infectología, están también en el sillón de Perinatología, tenemos en el sillón de Rehabilitación y un sillón tuyo en el sillón de Cirugía General. Muy bien. Oye, ¿público en general puede tener acceso? ¿Es solo para los especialistas? ¿Cómo se va a divulgar de lo que se hable ahí? Se van a estar sacando notas de cada una de las conferencias. A ver, obviamente, hay la apertura. Inviten a Zona Franca y podemos transmitir en vivo. Digo, no es comercial, pero puede ser una opción. Por supuesto, me parece muy bien. Si quieres, checo de inmediato para que mañana puedas transmitir. Digo, me parece que los temas de Juan Ramón de la Fuente, que tú sabes que manejó el documento de postura en el caso de la marihuana en México. Así es. Es una buena opción. Mariana Medina Mora, que es especialista y la directora actual del Instituto Nacional de Psiquiatría, miembro de la Cámara Nacional, te puede platicar de eso. Me parece que puede haber mucho interés público sobre esos temas, Héctor Jaime. Así es. Y te digo, y además hicimos una convocatoria para que todos aquellos estudiantes de todas las carreras de la salud pudieran tener acceso gratuito a las pláticas con los académicos. Muy bien. Oye, ¿te puedo preguntar otros temas rápidamente? Por supuesto, yo tengo todo el tiempo en el mundo. A ver, se acaba de pasar el mes de los informes de gobierno de los alcaldes. Te pregunto, tú estuviste en algunos, estuviste en el de León. Bueno, ¿qué pasa con este formato, Héctor Jaime? No es hora ya de pensar en uno nuevo. Estamos cambiando demasiadas cosas y este es un anacronismo que me parece que del siglo pasado y luego se llena de acarreados y luego estos se van. Y la comunicación entre el ayuntamiento, el alcalde y su comunidad, pues no se cumple en la forma en que debería hacerse. Ya vimos a Peña Nieto haciendo ejercicios nuevos, ahí buscando desesperadamente cómo cambiar estos formatos en un diálogo con jóvenes. También medio arreglado, da la impresión. Pero no es hora, tú que eres innovador, de pensar en un cambio en ese formato de los informes de gobierno. Estás tocando un tema que me parece vital y que quieres nos invitar a platicar un poco más amplio del tema. Yo creo que la reforma del artículo 28 de la Constitución Federal y la correlativa en su artículo en Guanajuato, es que se ven con claridad de cómo hacer este mecanismo de entrega de la administración, que yo creo que con la teoría de la información que hoy existe, que puede ser de diferente manera. Y cómo llegar a un público cada vez más amplio. Y cómo contrastar a veces, no contra lo que se dice, sino contra lo que está programado. ¿Ves? Digo, nos hemos encontrado... La rendición de cuentas, ¿no? No, por supuesto, simplemente hay tres municipios que ni siquiera presentaron un plan de desarrollo de su programa de gobierno de tres años. Entonces, a mí me parece que debemos ser, insisto, más profesionales en este tema. Y sí habría, y mi manera es de hacerlo, el tratamiento es cuál sería la expectativa. Yo por ahí leía también a un amigo nuestro, tuyo y mío, del colaborador del CIDE, diciendo que va a haber una rendición de cuentas. Carlos Arce. Sí, claro, Carlos Arce. ¿Cómo le hacemos para ver un mecanismo, hacer la modificación constitucional en lo respectivo y cómo medir el avance realmente de la administración pública, independientemente de que haya disensos o no adentro de un ayuntamiento? Por ejemplo, vi al alcalde de Celaya intentando algo innovador, que fue darle oportunidad a los miembros del Cabildo, de otras expresiones políticas, a que se expresaran en un video. Bueno, parecen intentos de hacer algo diferente, ¿no? Pero lo que sí se ve es agotada la forma tradicional. Sí, es diferente, pero también poco práctico, Hernando, porque otra vez, ¿qué es lo que se pretende? Pero te habla de que hay una búsqueda, ¿no? Sí, claro, pero mira, yo te voy a hablar de un pedacito de Leo, que es mi distrito. En teoría, en mi distrito habitan alrededor de 180 mil adultos. ¿Cómo puedes informarle a los 180 mil personas de lo que tú estás haciendo con las tecnologías de información y que estén interesados en conocer lo que tú haces? Bueno, luego, ¿contra qué lo contrastas? Es decir, haz una decisión de cuántos niños, es un buen video, muy bonito, y pégase espectacular, y pégase los camiones en la parte de atrás. Pero ¿cómo sabemos que le llegamos a la población meta? Para que sepan por quién votaron, y más en este tema que existe la posibilidad franca de reelección, aunque no es en la realidad muy importante. Pero a mí sí me parece que es un reto, y sí, es más, porque este programa es un tema de debate ahí, y le entramos al asunto, y me invito a que... De acuerdo. Mucho gusto. Lo planeamos y lo platicamos. Nada más, sé que estás ocupado, yo también continúo con el programa. El Congreso de Medicina es jueves y viernes, en León, y bueno, pues especialistas de primera línea, Congreso de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, ya luego platicamos de otros temas, ¿te parece? Me parece bien, muchas gracias, Hernando. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues no me quería quedar con la duda, porque sí vimos con esto de los informes de gobierno que ya parece no servir para nada, es una obligación, el alcalde tiene que cumplirla, la utiliza como un acto de lucimiento, a veces fracasa el lucimiento y se viene una cuestión contraproducente, pero realmente nadie se entera de cómo está funcionando la administración con ese tipo de ceremonias. Déjeme hacer una pausa con...